Saludos amigos de Vandal, como veis ya tenemos entre nuestras manos al cerebro de la bestia pero en tamaño reducido. Esta Super Nintendo que sale a la venta el 29 de septiembre a un precio de 79,95€ es una nueva versión de esa Super Nintendo clásica que nosotros jugamos en su momento y que ahora llega a tamaño reducido y con 20 más un juego. Ahora os explicaremos por qué y aparte de hacer un unboxing, que vamos a enseñaros todo lo que trae dentro de la caja para que lo sepáis, también vamos a enseñaros algo del software como el nuevo sistema de rebobinado que es realmente muy interesante o las modalidades de visionado que tiene la consola. Hoy, mientras voy sacando la consola, se ha confirmado que el hardware es idéntico al que tenía NES y lo único que cambia es el sistema de emulación, que es algo lógico por otra parte ya que era un buen hardware el que llevaban NES para reproducir ese tipo de videojuegos y aquí por lo tanto es algo interesante. Como veis las cajas son muy parecidas, en tamaño es idéntico y el diseño cambia ligeramente, lógicamente, pero está muy bien. La verdad es que para guardarlas es un acierto que las cajas sean del mismo tamaño. Lo primero que trae es un manual de operaciones, que lo llaman ellos, es un manual de instrucciones solo para la consola, no es el de los videojuegos que se viene en formato digital dentro de la propia consola para que lo vayamos consultando. Y lo primero que os voy a enseñar es ese cerebro de la bestia en tamaño reducido, que aquí tenéis. A mí me parece que el diseño es realmente muy bonito. Los plásticos están muy bien, incorpora todo lo que es la botonería original, aunque algunos funcionan y otros no, lógicamente. Sí que funciona el botón de reset, que es realmente una funcionalidad que se pedía, y el botón de apagado y encendido. ¿Qué no funciona? No funciona el de expulsar el cartucho, ni tampoco podremos meter cartuchos. Y el detalle viene en que los mandos, lógicamente no podremos utilizar los originales, pero sí que sacando esta pestañita hacia afuera, podremos conectar aquí esos dos nuevos mandos que trae esta Super Nintendo. Aparte de eso, como digo, el tamaño es muy reducido. Si lo comparamos con el de NES, veis que más o menos son idénticos, y el acabado de los plásticos es casi igual, por no decir el mismo. Y luego incorpora también esa salida de USB para conectarlo a la televisión, y que eso nos dé alimentación, no tiene conexión para el enchufe. Por lo tanto, hay que conectarlo directamente a la televisión, o con un adaptador de USB a la luz para poder conectarlo ahí. Por otro lado, tenemos la salida HDMI 720p en nuestra televisión, una resolución, la verdad, muy aceptable para este tipo de videojuegos. Y como veis, ya os digo, el diseño es precioso, el japonés es diferente, porque allí también en su momento fue de otra forma, pero a mí este me gusta muchísimo. Os voy a enseñar también, como os decía, otra de las grandes novedades, es que incorpora dos mandos. Vamos a enseñaros para que veáis, aquí tenemos uno, y ahora sacaré el otro. Pero este es, el mando de Super Nintendo es casi idéntico al original, con la botonería clásica con sus colores, Star Select, la cruceta y los dos botones superiores. Que realmente son muy cómodos, y ya sabéis, los que tenemos echadas las manos a esta Super Nintendo, a la clásica, nos vamos a sentir muy cómodos con este mando. Y como digo, otra de las novedades es que incorpora otro mando. Ya sabéis que en su momento hubo mucha polémica con NES, porque traía solo, como veis aquí, un mando, que fue muy difícil encontrar el segundo para muchos jugadores. Y otro aspecto muy importante es la longitud del cable. Para esta Super Nintendo se ha hecho más largo, no mucho más largo, yo creo que todavía podían haber trabajado ahí meterle medio metro más, pero está muy bien. Yo creo que se agradece que hayan puesto esa extensión para poder jugar, aunque como digo, yo creo que se podían haber esmerado un poquito más y poner el cable más largo. Por último, tenemos también este cable USB, que llega, como digo, para conectarlo de la consola directamente a la televisión. Y por otro lado, tenemos ese cable HDMI, un cable HDMI clásico, para conectar la consola también al televisor y poder ver las imágenes. Más allá de esto, tenemos, como digo, 20 más un juegos. El 1 es ese Star Fox 2, que en su momento se canceló, nunca llegó a salir, y que han decidido recuperar para esta SNES Mini. Y para desbloquearlo tendremos primero que superar el primer nivel de Star Fox. Ahí también viene el original, y por lo tanto, superando ese primer nivel, podremos acceder a Star Fox 2. Entre los juegos que encontramos también tenemos ese A Link to the Past de Legend of Zelda, que es una auténtica joya. Final Fantasy 3, que ya sabéis que es el 6. También tenemos Super Mario Kart, también tenemos Super Castlevania 4, Super Mario World, que yo creo que es el primero al que voy a jugar. Y todos ellos vienen dentro de la consola. Y como digo, ahora os vamos a enseñar cómo funciona todo el sistema de emulación, de menús, cómo son esos manuales digitales. Y también las diferentes formas de visionados y el rebobinado, que es una mecánica nueva realmente muy interesante para jugar a SNES Mini. Como veis, ya estamos dentro de este menú de Super Nintendo Mini. Entre la selección de 20 títulos que tenemos, encontramos auténticas obras maestras, como ese Final Fantasy 3, que es conocido como Final Fantasy 6. También tenemos The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid o incluso ese Super Mario World, que es una auténtica delicia. Todos estos videojuegos podremos organizarlos de la forma que queramos, ya sea por fecha de lanzamiento, por frecuencia de uso o incluso para dos jugadores. Ya que esta Super Nintendo Mini también incluye títulos que podremos disfrutar con ese segundo mando adicional, que entre ellos se encuentra Street Fighter 2. Un auténtico clásico dentro de los videojuegos de lucha que podremos disfrutar en esta Super Nintendo Mini, aunque es cierto que echamos en falta algún título más que aproveche esta funcionalidad. Otra opción muy interesante es el menú de visualización. Aquí vamos a poder elegir cómo vamos a ver los videojuegos, encontrando entre ellos una opción de televisor antiguo que modifica la imagen para que se acerque un poco a lo que suponía jugar en aquellos viejos televisores de los años 90. También podremos mantener la resolución a 4 tercios o respetar la original. Por último, existe la opción de modificar los fondos para cambiar la experiencia visual según los gustos de cada jugador. Dentro de esta Super Nintendo Mini también vamos a encontrar un menú de manuales donde no podremos consultarlos dentro de la consola, pero sí que encontraremos una URL para poder buscarlo en internet y no solo visualizarlos, sino también descargarlos e imprimirlos. Además, también podremos leerlo con un código QR desde el móvil, lo cual facilita el acceso a este material tan interesante, sobre todo para aquellos que en su momento disfrutaron de estos videojuegos. Con el objetivo de hacer la experiencia más accesible a todo tipo de jugadores, Super Nintendo Mini incluye dos funcionalidades realmente útiles. La primera de ellas es la posibilidad de guardar partida en el momento que queramos, algo que no existía en la consola original y que a día de hoy nos puede solucionar más de un disgusto. Por otro lado, también tenemos una nueva funcionalidad denominada Rebobinado. Gracias a esto podremos entrar en cualquiera de los videojuegos disponibles, parar hacia detrás o hacia adelante en el tiempo y elegir el momento exacto en el que continuar la partida. Sin duda, Super Nintendo Mini es un auténtico regalo para los fans que pudimos disfrutar en los años 90 de esta espectacular máquina de Nintendo, ya que además de incluir 21 juegos muy buenos, también entre ellos encontramos auténticas obras maestras que podremos disfrutar no solo con mejor calidad gracias a la salida HDMI y a las nuevas opciones de visualización, sino también con funcionalidades adicionales como los guardados o el rebobinado que realmente nos facilitan la vida. Además, yo creo que es una experiencia genial para todos aquellos jugadores que ya sea por edad o porque no pudieron disfrutarla en su momento, quieran acceder a esta Super Nintendo Mini, ya que como he dicho, incluye joyas realmente geniales que todo el mundo debería jugar al menos una vez en la vida. Esta consola sale a la venta el próximo 29 de septiembre a un precio de 79,95€ e incluye esos dos mandos que son una idea genial para poder disfrutar de todas estas experiencias con nuestros amigos. ¡Suscríbete al canal!